¿Qué opinión de Tiveris y Magal? Siento que es la que marca la pauta en el espectáculo en Perú. Yo les diría, esto es guerra, tómense un break. Porque en verdad ya la gente quiere, ya está cansada. Así como se lo tomo yo, Ana, chicos, tómenselo también ustedes. Replanten el reality. Si yo fuera directivo de América Televisión, le daría un respiro a esta guerra y pongo la Casa de los Famosos. Chao. Tiene que haber un proyecto, aunque la gente diga que no, que no, como la Casa de los Famosos en Perú, que eso va a hacer que la vuelva esa emoción de ver el en vivo y rajar en digital. ¿Crees que a Yaisera se le estaría en la tele? Siento que es necesaria, porque ella misma generó ese punto de los realities en Perú también. ¿Quién crees que es el personaje más cancelable de la farándula de América? Domínguez. Gente, nueva edición de Tiempo Muerto. El invitado del día de hoy me tiene atento. En las redes sociales me quiero enterar las cosas. Voy, lo sigo y al toque. Esta vez no nos los va a contar en 60 segundos. Quizás en 60 minutos. Le damos la bienvenida a Rigla Torre, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por estar. Ya. Escúchame. Esto, en 60 segundos, tú nos, a ver, nos informas de absolutamente todo lo que pasa en el medio. Sí, sí, sí. 60 segundos. Soy Rigla Torre y te lo cuento en 60 segundos. Se ha vuelto como tu marca. No, es que así empecé porque antes TikTok solo te permitía 60 segundos máximo. Ahora ya es como una hora. Puedes ver películas, creo, que en TikTok. Pero antes sí era como 60 segundos y chau. ¿Se vuelve a películas en TikTok? Sí, tanto. Es que por partes. Ah, por partes. 10 minutos ahora se puede, ¿no? Sí. Al menos a mí me sale hasta 10 minutos. Igual 10 minutos de TikTok aburrido. Sí. No, yo más de 60 segundos me canso. Por eso ya, chau. Chau. Adiós. Gracias, nos vemos. No, pero tienes que lograr más. No, bebé, chau. Chau. Adiós, chau. Suerte, gracias. Empiezo preguntándote, ¿qué haces en tus tiempos muertos? Fuera de las redes sociales, fuera de lo que nos tienes acostumbrado a ver, ¿a qué se los dedicas? A tontear. O sea, estoy en mi cama viendo YouTube. O sea, creo que más consumo ahora YouTube que otras cosas. Pago todos los streamings existentes, pero consumo mucho YouTube. Entonces, estoy como viendo podcast o viendo algún canal por internet de, no sé, Argentina que me gusta mucho la farándula de allá. O veo realities. O sea, a eso me dedico, literalmente, mis tiempos muertos. Pero, ¿buscas canales de YouTube como para inspirarte y crear contenido? No, para el chismo sea. O sea, estoy como si, literalmente, veo como la farándula argentina y me gusta mucho ver los programas espectáculos de allá. Entonces, tipo, cuando yo sé que no tengo que ver programas espectáculos de acá, que luego tengo que sacar contenido, que luego tengo que hacer videos, que luego tengo que hacer tal cosa, ya me relajo, me metí en la cama, tengo que ver, no sé, LAM y esas cosas. A ver, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Ya. ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntanos. ¿En qué momento te descubriste como para decir, esto es lo mío, voy a ir por el lado de las comunicaciones, voy a ir por contar historias en 60 segundos? O sea, ¿cómo inició tu etapa como comunicador? O sea, mira, yo soy de Chaclacayo, y toda mi vida he vivido allá. O sea, de hecho, cuando era chiquito vivía en San Luis, y luego mi papá compraron una casa allá, entonces nos fuimos a Chaclacayo porque tenía asma encima, o sea, ya nací con asma, siete vecinos, todo, tenía todo para perder en esta vida. Y nada, me fui allá con mi familia, entonces para mí como, de cierta manera, bueno, yo le digo, bajar a Lima, o sea, de allá, de por allá, como Lima metropolitana, como quien dice eso, pucha, era como traumón, pues. Entonces, toda mi vida estaba ya viviendo en sol, como otro mundo, como otro pensamiento. Rico clima. Rico clima, tranquilo. Entonces, en verdad, no sé cómo, siempre me ha gustado como hablar un montón, ser muy expresivo, nunca le he tenido miedo a nada. O sea, fácil sí, pero como miedo a la exposición, a hablar, a actuar, a opinar, o sea, normal. Entonces, yo decía como, quisiera ser reportero, o sea, entrevistar, o no sé, algo así, ¿no? Ya cuando estaba un poco más grande, dije, pucha, ¿qué tal si me dedico al, no sé, al teatro musical? Y luego mi voz cambió, porque ahora mi voz es muy nasal, entonces ya pues digo, no, no hay forma. Estamos ahí. Sí, no, pero mi voz es de terror. Entonces dije, no, ya, la fue, teatro musical, adiós. Entonces, lo más cercano a eso es como que ya comunicaciones, entonces ya me metí a estudiar comunicaciones y así fue. ¿Y cómo fue tu infancia con tu familia, tus papás? Bien, toda linda, o sea, en verdad, mis papás siguen juntos, tienen como que, ¿cuántos siguen casados? Más de 30, creo. Mi hermano, un poco más, 32. Vivo con mis papás todavía, con la familia de mi mamá, estamos con mi abuelita, mis tías. Mi abuelito falleció hace como un año y tanto. Y cuando les dijiste, voy a estudiar comunicaciones porque quiero hacer esto, ¿qué te dijeron? O sea, me apoyaron siempre, nunca me dijeron que no, pero igual tampoco es como que estudias comunicaciones y se sabe, no, va a ir a televisión. Porque es la carrera, o sea, a ver. De los vagos, dices. Claro, es la carrera de los vagos. A ver, no te sentí lo pasado. No, pero yo lo decía que era como el que sabe más letras que números. Ah, ya, esa era la excusa. Claro. O sea, a ver, nosotros, en mi época, bueno, yo tengo 36, yo le decía, oye, voy a estudiar comunicaciones y todo el mundo te viene a decir, la carrera de los ánganos, que no quieren hacer nada, lo cual es cierto, yo lo digo, o sea, yo en la universidad. Era santa, ¿no? Era un paseo de 10 ciclos parándome frente a una cámara. O sea, hacía lo que yo sabía hacer, que era, o creía saber hacer, que era conducir o locutar. Entonces. No estudiaste. Era sapartinia también. Ah, yo también. Claro, sapartinianos. Pero, pero no era de los que te decía, oye, escúchame, vamos a decir. Pero tú llegaste a Marzano o estabas en la otra. No, Marzano, siempre Marzano. Ah, Marzano. De Marzano a Marzano siempre. No, no estuve en la Bresil. No estuve en la Bresil. Y siempre eran los que se paraba adelante, entonces, ¿te a ti te pasaba lo mismo? O sea, ¿tú sí sabes prender una cámara, editar, todo eso? Sí, él me gusta editar. Ah, ok. Me gustaba también escribir crónicas, digo, para el periodista. Pero, como que en sexto ciclo, llevé un curso, que no me acuerdo cuál era, pero el final era que tenías que hacer, bueno, no era el final, era como el de medio, el trabajo de medio curso, era hacer un plan de marketing. O sea, para alguna empresa que estaba en crisis. Y ese año yo me iba a Work and Travel, y iba a trabajar en Work and Travel. Entonces, dije, ya, ¿qué empresa que estaba como que en crisis a nivel mundial? SeaWorld. Y justo yo me iba a SeaWorld a trabajar. Entonces, hice un plan de marketing y me gustó un montón. Y mi profesor me enseñó el reality navegando con tiburones Shark Tank, que son estos inversionistas. Y me afané. Entonces, a partir de ese momento dije, no, lo mío no es que ser reportero ni nada de eso. O sea, yo quiero ser un tiburón. O sea, yo quiero llegar a ti. Quiero tener dinero. Quiero ser short. Y todo el mundo me decía como, no, si te vas a ir a periodismo, no la vas a hacer. Si te vas a ir a audiovisuales, no vas a tener plata. O sea, no vas a tener chamba. No vas a tener nada tan rápido. O sea, es muy largo el proceso. Y yo en mi mente era como, no, tengo que hacerlo ya. Lo he visto ya. Entonces, me fui por publicidad y creaciones públicas. ¿Pero has trabajado en marketing? Sí. Trabajé en Totus. ¿Y Mercado Negro? Y, no, primero trabajé en Mercado Negro hace mil años, antes de trabajar en marketing. Luego trabajé en Gunderman, que es una agencia de publicidad. Trabajé tres años ahí, tres años y medio. Luego me fui a Totus, un año y medio. Y luego terminé en Semento Pacasmayo, un año y medio. Nueve, casi años trabajé. Siempre trabajando en publicidad. Sí, siempre. Marketing y publicidad. Marketing y publicidad. Ahora, el tema del marketing. Ajá. ¿Lo llevaste al personaje que has creado? ¿Crees que has creado un personaje? No. ¿Tú sí sabes que soy un personaje? Sí. O sea, yo creo que toda la gente que trabaja en televisión es un personaje. Sí, yo también creo lo mismo. O sea, mucha gente es más natural o menos natural que otros, pero la gente que trabaja en televisión crea un personaje. No se muestra tal y como es. Sí, tal cual. Es que es una coraza que tenemos, creo. Porque, bueno, no sé yo, no sé si te pasa a ti, pero ante la crítica, ante la opinión, que a veces hago su opinión como que a mí no me gusta porque no te opinan sobre lo que tú hablas, sino sobre cosas bien bajas, pues. O sea, tu cuerpo, tu físico, lo que puedas hacer, tu pelo. A mí me juzgan mucho. Entonces, es como... ¿Y te molestan las críticas? O sea, al inicio, sí. Porque no lo sabía manejar. Y ahora ya en verdad me da igual, me das más alcance. Claro. Claro, es como... Gracias. Bueno, estoy contada en la breve. Voy a hacer un tuit bastante polémico. Sí, sí, sí. Me están puteando hasta carameo. Te veo. Te vi. Lo disfruto igual. Igual los tengo silenciados. Pero igual lo disfruto. Pero tú eres polémico, pues. ¿A ti te gusta vivir en la polémica? Me meto en temas que no debería meterme. O sea, lo que pasa es que a veces... Un día estoy en mi casa, así es chadito. Y digo, ¿de qué hablamos? Bueno, pasó esto. Vamos a meter la lengua. Claro, claro. Y normalmente me pegamos. Igual hubo una chica que contestó muy bien el tuit. Que dijo... Me llevó por el lado privado, ¿no? Me dijo, ¿qué habla este si lo veo todos los fines de semana en la discoteca? ¿Qué tendrá que ver con lo que había puesto? Pero estás todos los fines de semana en la discoteca. Sí, sí. Salgo. Pero yo lo digo siempre. Salgo. Me gusta salir. Yo lo digo. Tienes cara de que te gusta la noche. De que te gusta la noche. Sí, yo siempre lo digo. Me gusta salir. Pero no te han empayado todavía. Un par de veces, sí. Pero no haciendo nada malo. Es que tampoco salgo gateando, borracho. Salgo, me divierto a las tres de mañana, monica. Claro. Duro un poco en la discoteca. O sea, voy bastante bien, pero hasta las tres de mañana. ¿Por qué? Porque soy tío, creo. Ah, sí. Sí, sí. Y también has parado con los de la selección como Caprera, ¿o no? No, no, no. Si tienes tus límites. No, es que ellos van a barran cubar. Sí. No, yo lo dije. Eso que una vez estuve en un entredicho con un jugador de la selección. Ajá. Pero porque en el box estaba uno de los que yo criticaba mucho. Pero no es que estuve con ellos. Paseas al lugar. Ahí, ahí, ahí. No te tiró un periódicazo. No, no, no. No me ha pasado todavía. No me ha pasado todavía. ¿A ti alguna vez alguien del periódicazo te había criticado? No, no, no. Es que tú no eres... A ver, tú cuentas las situaciones más que criticarlas. Pero igual se pican. ¿Sí? Sí, obvio. ¿Te han parado? El otro día en un live entró el esposo ahora de Melisa Paredes, pues. ¿El que se llama él? Anthony, el activador. El activador. Porque a Melisa, Melisa fue a conducir un evento a Arequipa. Y la gente empezó a pifiarla. Y a mí me mandaron ese video. O sea, un sector del evento. No es que todo el evento le dijo chau. Sino un sector. A mí me mandaron justo un video del sector que la pifiaba. Entonces yo publiqué el video y hice la pregunta de, ¿en verdad le pifiaron a Melisa Paredes? ¿Qué fue? Nunca aseguré nada. Dije así como que seguramente la gente, si en caso sea verdad, no le perdona el hecho de... De lo del gato como, ay, lo tiene recordado todo el tiempo y por eso siempre la critican, ¿no? Ya tienen que superarlo, pero no lo hacen. Y luego de eso, el esposo de Melisa Paredes entró a un live mío a comentar en vivo, a ponerme que yo era inventas, generas hate, que no sé qué. Y mis seguidores lo votaron de live. Pero bueno, igual se metió. Ah, cómo va el chino. Pero ¿cómo lo votan de él? O sea, le dicen, no, ya, ándate. Lo está tan feo, pues ya no da gusto verte, pues, ¿no? O si lo ve, lo ve en silencio. Pero bueno, ya son cosas que igual yo tenía buena onda con ellas. Me la había encontrado y nos saludamos y todo. Yo sigo varias veces al programa de la mañana. Sí, América, sí. América hoy. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. ¿Tú tienes mucha estima por Diana Duarbosa? ¿Estima? ¿A qué te refieres? O sea, ¿cómo te van a hablar? ¿Te llevas bien con ella? Sí. O sea, yo me llevo bien con todo el mundo, la verdad. ¿Nunca has chocado con nadie en el medio? ¿Chocado? ¿En qué sentido? En que luego no te haya puesto el parche, o te haya dicho algo que no le haya gustado. Porque, a ver, en la televisión yo siempre digo, los egos son muy grandes. Sí. Son muy grandes y es cuando tú dices algo que no le gusta al otro, te miran medio de río. Porque cuando él me preguntó si era Galáctica o no era Galáctica, y yo le dije, para mí la única Galáctica era Gisela Van Cárcel, me habría olvidado de Magali. Y se picó. Y se picó, ¿no? Sí, Janet se pica rápido, creo. Pero a mí no, o sea, una vez sí, cuando estábamos en vivo, ella estaba hablando de Milet Sigueroa, que estaba en Argentina, y hablaron de Yanina Latorre, que era esta argentina periodista que mucho critica a Milet y demás, ¿no? Entonces Janet dijo como, pero Yanina Latorre, ¿quién se cree? No sé qué. Y yo le dije, porque yo con conocimiento de causa, porque sí consumo televisión argentina, y le digo, Yanina Latorre no es que sea una parecida de dos por un sol. O sea, allá es la panelista más importante del espectáculo, quiéramos o no queramos aceptarlo. Y Janet se picó y en ese rato me dijo, sí, pero a mí no me importa, no sé qué. Pero bueno, es mi punto de vista, sorry, not sorry. Pero se pica. No, se pica. No, se pica. Pero igual, o sea, si en el momento sí aprendí que la televisión, como dices, son personajes, aprendí a no tomármelo personal. Aprendí que si yo reacciono, como reacciono a mi vida diaria, de tú me haces algo y yo al toque te respondo, sé que eso se vuelve una bola y no tiene fin. Y la verdad, yo prefiero, adiós, chao, me arranco este círculo y sigo mi vida. ¿Ah, eres explosivo en tu vida diaria? No es que sea explosivo, pero seguramente si tú me dices algo, reacciono y adiós. O sea, te lo digo, ¿me entiendes? Entonces, porque me acuerdo también en América hoy un día, estábamos, o sea, me preguntaron por Julián Suki, qué opinaba de este live que él hizo borracho, hablando y no sé qué. Y yo le dije, yo estaba diciendo que no me parece que sea mal, pero sí no me parece que lo haga público, porque eso te puedes ahogar en cuatro paredes, o sea, y lo mantengo hasta ahorita. Todos podemos llorar y sentirnos mal y tomar y lo que sea, pero pues si lo haces en live, pues luego te prestas a que la gente te critique, ¿no? Y Lacey Suárez agarró en vivo y dijo, pero tú también subes tus historias borrachito, que no sé qué. Y yo, ¿qué? Y en ese rato dije, solamente le respondí, como bueno, si hablamos de lo que hacemos y no seamos Lacey, mejor nos caigamos la boca. Ah, veré, es picante. Pero porque ahí en ese rato, porque me salió, pero yo conociéndome le hubiera dicho seguramente otra cosa, una pachotada seguramente y cancelado de por vida, pero sí, pues o sea. Pero subes tus lives borrachito. No, no, ni siquiera subo historias toneando. ¿Y por qué lo dijo tú? Porque yo creo que querían hacer show, o sea, a Lacey le gusta el show, pero por lo que le conviene, pues, porque ahora cuando está Pamela Franco no quiere hablar. Y me cae bien Lacey, la quiero, pero... ¿Tienes amigos en el radio? No, 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 o sea, sí, tengo una amiga, Susan Prieto, es mi amiga, que ella participó en un reality de canto y todo, y bueno, estuvo en varios programas de La Voz, pero es mi amiga de antes, o sea, de antes de estar yo metido en esto. La conozco hace 12 años, creo, y a Edson lo conozco también hace 12 años. A Edson Davila. Sí. Pero si se la mandan, igual los criticarías o no. Es que, como tú dices, yo no es que los chancos, sino yo cuento la situación, doy una opinión, un punto de vista, y lo dejo abierto. Pero claro, al generar abierto, o sea, tú normalmente terminas los videos como para que la gente opine, porque obviamente eso es generar engagement, que tenga más comentarios, pero muchas veces el generar esa opinión es como una invitación a que chanquen al... O que las defiendan. Pero normalmente es que los chanquen, hay poco, yo siempre digo, más son los haters que los seguidores, y de hecho creo que los haters son más fieles que los seguidores. O sea, no lo doy. Sí, tengo un montón de mis haters. Pero los haters son los que más te siguen, porque te putean seguido. Sí, y te siguen, y te siguen. Sí, te siguen puteando, pero está chévere eso, porque, o sea, al final yo creo que te terminan queriendo. Este, que de verdad, te putean tanto, pero al final yo siento que hay un bingo, yo tengo uno que me putea siempre seguido, ya, le doy like. Pero claro, generas una opinión. Sí, obvio. Y muchas veces por esa opinión el artista se puede ver afectado o decirte, oye, escúchame, estás tirando a la gente en contra. Pero alucina que siento que los artistas de televisión, los que están criados de la vieja escuela de la farándula, lo toman a bien, en general. Y te diría que hasta los artistas, entre comillas, que ahora están metiéndole a lo digital, tipo los de HH. Me encontraba Ricardo Mendoza una vez en Chapo Tu Money y me dijo, me encanta lo que haces, que no sé qué, bravas tu contenido. Y yo, ay, muchas gracias, muchas gracias. Y le digo, o sea, cuando se lo sonpaí, en su momento, con Rosalía, lo conté y dije como que, ¿eh? ¿Pareja abierta? ¿Qué? ¿Con quién? Con una venezolana. Rosalía. Antes, cuando estaba su... Antes de Mayra. Antes de Mayra, sí, obvio, obvio. Su primer ampada y Magali, pues. Entonces yo comenté y él feliz, o sea, porque creo que ellos entienden que esto es show, de cierta manera. O sea, la farándula no se lo tienes que tomar personal. Ahora, yo no me voy a poner a criticar cuerpos ajenos o yo juzgarte por, no sé, tu sexualidad. ¿Y qué opinas de eso, por ejemplo? Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, no lo comparto. No me parece. Porque, o sea, yo no me considero tampoco perfecto ante los ojos de las personas, quizá. O sea, entonces, no me parece que se critiquen y se juzgue eso. O sea, ¿quiénes son para decirte cómo tienes que verte, qué tienes que operarte, qué tienes que dejar de comer? O sea, nadie conoce esa parte muy personal, ¿no? Y esos comentarios, las redes son muy dañinas, en cierto sentido. ¿Te ha pasado que tengas que filtrar algunos de esos comentarios de tus videos o simplemente o no lees los comentarios? No leo, o sea, mis videos terminan con te leo y en verdad no te leo. Nada, mentira. Así los leo, así los leo. De hecho, lo conté también en otro podcast. O sea, sí los leo, chicos. No es que no los lean, los quiero. Sobre todo los primeros, porque ya cuando llegan muchos mensajes es como entrar video por video. Y yo tengo un hack en TikTok que no lo voy a compartir, obviamente. Pero me funciona para las vistas. Entonces, tipo, leo los primeros comentarios. Un hack. Eso en español es que sí. Como que un, no sé, un truco. Ajá, un truco. De ahí los contaré. Cuando algún día tengan mi curso de marketing digital. Pero sí, o sea, trato de ignorar, porque también son bien jarcos los comentarios. O sea, son bien fuertes. Sobre todo, me da cuenta en los lives. Pero ya en los lives ya, tipo, los silencio y no los veo en todo el live. Porque bloquearlos, ¿para qué? Prefiero ya, siguen, siguen viviendo. Ah, pero no bloqueas. A veces sí, cuando ya son como muy malcriados. O malcriadas, porque también hay. Pero que, por ejemplo, o sea, ¿algún comentario te ha afectado en serio? No, afectarme no, porque, o sea, si hubiera tenido toda esta exposición, esto de aparecer en redes y demás. Cuando tenía 20 años, fíjame, o sea, en depresión terminaba. Pero no, ahora, en verdad, no siento que hay cosas peores por las que molestarse y por las que invertir tu tiempo, ¿no? Yo digo que la tele es como una carne en el medio de la selva, ¿no? Como, hay mucho león que se quiere matar por la carne. Y es difícil generar vínculos amicales en la televisión. Tú, desde una perspectiva fuera de la tele, ¿qué opinas de la televisión actualmente? Y de los medios de espectáculos, en este caso. Yo hablo de medio deportivo, o sea, que era mi rubro, por lo menos. Pero entre ustedes son amigos, o sea, los periodistas deportivos, ¿no? No, es mentira eso. ¿Es mentira? Sí. No te creo. Yo pensé que todos eran ahí el clan. O sea, a ver, en mi caso... Los bravos. No, en mi caso tengo pocos amigos. O sea, contaditos con la mano, o buenos amigos. Contaditos con la mano. Amigos, amigos, amigos que los llame hoy, ¿qué tal, cómo estás? No llegan a tres. Yaco. No, pero Yaco no es... Ah, ya, ya, ya. Ok, ok. Pero Maxi... Pero con Maxi trabajaste, pues, en... Claro, mucho tiempo. Claro, pero después, amigos, amigos, ¿no? Y creo que en medios generales. O sea, yo creo que es muy complicado generar esos vínculos. También cuando llegas ya predispuesto a... Como prendes la cámara, tienes que hacer show, sin importarte lo que puedas sentir o opinar otra persona. Y tampoco porque, como mencionas, que todos son personajes y a veces no suelen ser como 100% reales. Porque me ha pasado que he conocido mucha gente que tú las ves y dices como... Ah, la que antipática en televisión, la detesto, me cae pésimo, que no sé qué, no sé cuánto, le tiras comentarios, hey. Y la conoces en persona, es otra onda. Bueno, YouTube, yo cuento siempre, por ejemplo, quizás alguien de... Una de las personas que más anticuerpos tenía en la tele era Tilsa. Ajá. La gente dice, Tilsa debe ser un anticuerpos. Tilsa es un amor de persona. O sea, amigos, por ejemplo, entrando en Grand Theft, que tú llegas y se aguanta. Tilsa lo sano. Ajá. Este tipo debe ser insoportable, infumable. O sea, no sé. Es lo que la gente quizás se imagina. Y, de hecho, antes de entrar en Grand Theft, tenía mucho hate. Y ese programa le cambió totalmente la visión. Y yo, desde adentro del día uno, me di cuenta que Tilsa es un amor de persona. Es que yo creo que esa reality te da en esa perspectiva para que tú puedas o quemarte o mostrarte. Porque también hay gente que ha entrado en Grand Theft y sale como, uy, no, la gente no la quiere. Pero la cae. La cae. Ahora Matilde León. Creo que también le estaban tirando bastante hate. En su momento a Corina no la querían tanto en la primera temporada. O sea, es muy complicado en un reality tener como eso que te pasa, ese factor que tú puedas decir, ya, sí, le compro, que en verdad es así. Porque en verdad es así, ¿no? Pero es que hay cosas que te pasan que, no sé, y no le prestaste el abatidor ya cancelada de por medio. Envidiosa. La detesto. Bueno, a Ferreira pasó. A Ferreira pasó porque Ferreira tuvo el roche de que tiró el cookie y que ya como se enojó mucho. Claro, a Leslie Shaw le pasa ahora también con ya como... Ya como... Bocchio, ¿no? Está como que no la quiere mucho. Y ya, pues. Pero tiene que ver. Pero yo creo que tiene mucho que ver con el tema. O sea, es una opinión personal. Yo consumo mucho aspecto. O sea, yo consumo mucha televisión. Yo soy un periodista muy televisivo. Yo no veo series, por ejemplo. Siempre lo digo. Soy un poco de ver series. O sea, veo mucha tele. Veo mucho LAN. Veo mucha televisión argentina también. Y creo que el secreto del Grand Chef es que te permite mostrarte como eres. Y eso para bueno o para malo te puede jugar en contra. Como te puede jugar muy a favor, no te puede jugar muy en contra. Yo creo que Leslie, por ejemplo, que tiene este perfil de que ella es relajada, que le importa tres pepinos la vida, se muestra como tal. Y mucha gente no le gusta porque la gente dice que no tiene interés. Pero ella es así. O sea, ella es como relax. Sí. Bueno, igual también creo que en cierto... Bueno, no sé. No sé. Yo no estaba en el Grand Chef, pero supongo que... ¿Estarías? Sí. ¿Por qué no? Me invitaron una vez. ¿Sí? ¿Tú estuviste en cuál? ¿La cuarta? En la cuarta. Ya, en el repechaje de la cuarta. ¿En el repechaje de la cuarta? Sí, porque hubo como que eran seis nuevos. Ah, es verdad. Claro. Sí, sí, sí. Pero no pude. ¿Por qué? Me fui a Argentina a un concierto. Uh. Pero, ¿y no te volvieron a llamar? No. ¿Pero te gustaría que te llamen? Ana Rocarrey, por favor. Siempre te lo pido. Pero... Sí, obvio. Fresh. Es un programa que tenga una exposición brutal. Claro. No, te muestras al cual eres, ¿no? O sea, es diferente. ¿Puedes cocinar? No. No, no sé. Pero sería divertido. O sea, yo aprendería un montón. Soy muy chancón. Y me gusta mucho ver... ¿Qué se cocina? O sea, Masterchef Argentina. Así me lo vi. Entonces, yo ya sabía que era un abatidor, que era el brunoise. O sea, el safaradí, comía turca. Tiene la teoría. La teoría y falta la práctica. Exacto. Exacto. Gente, llegó su momento de formar parte de Tiempo Muerto. Lo único que tienen que hacer es darle like a todos los videos de las entrevistas, compartirlas y suscribirse marcando la campanita para que así estén atentos a los distintos personajes que van a pasar por el canal. Ya lo sabes. Únete a Tiempo Muerto. Y mucha gente piensa que es algo ficticio. Que no, no. Los tiempos son los tiempos. O sea, ahora es jodido. Sí, obvio. Yo conozco a Nelly y también la conozco, bueno, por el medio de las redes que nos hicimos como más cercanos, ¿no? Como que nos hemos encontrado en varios eventos, hemos hablado y una vez me contó también que ellos ni siquiera saben quién gana porque, tipo, lo tienen con notario prácticamente, que lo ponen. En la primera temporada se la mandaron y se enteraron y se filtró, creo, y que después de eso nadie sabe. O sea, en el caso es porque yo he preguntado así como, por ejemplo, la última temporada, oye, Jaco, ganaste. No sé, o sea, nadie sabe. La última vez ahí se enteran en vivo. Sí, no, y a mí, o sea, ese día yo le dije, cuando nos juntamos para ver si yo participaba o no participaba, pues no. Le dije, pero yo con Dalestar, elimíname. O sea, ya quedó un día y ahí me voy a mi viaje, elimíname. Y me dijeron, no, porque no puedes fakear nada. O sea, es su trayectoria, la trayectoria de los jurados. Y ellos no van a poner porque ellos sí tienen que ir de viaje. O sea, si tú cocinas mal y la otra persona cocina peor, te quedas. O sea, tienes que quedarte. Bueno, era lo que pasaba con Firlacayo. Firlacayo, o sea, siempre tenía alguien que cocinaba peor que ella y eliminaba a todo el mundo. Claro. La gente lo veía porque, claro, el día del cubo, por ejemplo, no sé quién, o sea, ella tiró el cubo y le salpicó aceite a todo el mundo. Fue un desastre. Pero hubo alguien que le quedó el cubo y crudo. O sea, y ella se salvó. Pero ella es chévere. Yo la he conocido en Cusco y me cae bien. Es chévere. Es buena onda. Pero lo que es relajada, es relajada. O sea, es como, o sea, relajada en el sentido de que es dispersa. O sea, ella está hablando contigo de la nada y de repente voltea y se olvidó que estaba hablando contigo y se pone a hablar con otra persona y es como, ah, ¿verdad que estábamos hablando? Claro, en su mundo, en su mundo. En su mundo. Entonces es como que, y la gente, bueno, ahora con lo de La Pai también. Sí, pues la gente no perdona. La gente no perdona. El medio del espectáculo es mucho más cancelable que el mundo deportivo, que todo ese mundo. Yo amo el deporte. No el fútbol. No me gusta el fútbol. Pero, tipo, los Juegos Olímpicos. Soy fan. Amo. Yo trabajé para la agencia de publicidad de Lima 2019. Entonces yo paraba en la villa. Me conocía todos los atletas sabidos y por haber. O sea, desde meses antes yo tenía una lista en Excel de quiénes iban clasificando. Y yo decía, no, quiero hacer videos con estos, como de videos con estos. Y armaba guiones, tiraba ideas. No, me encantaba. Soy fan, fan, fan. Me encanta. Pero, pero es el deporte. A ver, creo yo que el periodismo deportivo, por así decirlo, es menos cancelable. Porque no, un día elogia a la U, el otro día elogia alianza, el otro día elogia cristal. No pasa nada. La gente ni se acuerda. Ahora, en el espectáculo es como te mandas una y es difícil dar vuelta a la tonquilla. El tema es que acá te, ¿cómo decirlo? O sea, es que en el fútbol o en el deporte tú lo que muestras es eso. Pues no, o sea, el deporte. A cambio, en el espectáculo ya prácticamente te desnudas de todo lo que tienes, literalmente. O sea, no solamente ponle, si eres cantante ya, chévere, eres cantante, pero en tus redes expones por estar en la vitrina con quien estás saliendo y esa persona ya se vuelve de cierta manera conocida. Entonces, si lo ven flirteando con alguien en una discoteca, ya te cae a ti. O si tú te grabaron saliendo de una discoteca, pero eres cantante. Pero, ¿me entiendes? Los deportistas suelen ser un poco más como que privados. No los futbolistas, pero creo que los otros. Y tampoco son tan mediáticos, pues. O sea, dime de los deportistas que han ido a París. ¿Quién es mediático? Ninguno, creo. O sea, en su momento pesquera, pero porque salió con Angie Arizaba y se me volvió mediático de una mala manera. ¿No salió con Angie Arizaba? Sí, claro. Sí, bueno, salieron, no sé, pero los veían juntos. No lo tenían. Sí, pero el chico igual, o sea, eso fue un momento en su vida y de ahí se dedicó tipo al otro. Seguramente tiene pareja, seguramente no, pero nadie lo sabe. Pero dejó de ser mediático. Claro, entonces dejó ese mundillo de ser mediático. Ahora, estos chicos, reality, por así llamarlo, que varios hemos entrevistado, es difícil emitir una opinión en contra de ellos porque mueven masa, ¿no? Movían. ¿Ya no? No. ¿Ya pasaron de moda con esto? Totalmente. Totalmente, amigo, ya fue. Yo les diría, esto es de rato, me hice un break. Porque en verdad ya la gente quiere, ya está cansada. Así como se los tomó yo, Ana, chicos, tómense los también ustedes. Replanteen el reality. Yo, la verdad, si yo fuera directivo de América Televisión, o sea, le daría un respiro a esta guerra y pongo el caso de los famosos. Chao. ¿Tú crees que funcionaría una casa de los famosos acá? Totalmente, totalmente. La gente le gusta cancelar. Y tú lo sabes. El comentario que tú has hecho en Twitter, imagínate que lo hagas dentro de una casa. Pero no con tus palabras bonitas de Twitter porque te estás conteniendo un montón de cómo quieres decirlo. Y me estoy esperando, claro. Y así me apuntas. Imagínate que una persona dentro de unas cuatro paredes, con una cámara que ni siquiera se acuerda que tiene una cámara, le dice a otro farandulero o a otro conocido, a un ex deportista, a una modelo, lo mismo. Como... Se vuelve clip. Ya, vamos a... Se vuelve... Te propongo un juego. Vamos a armar la casa de los famosos Ideal. Ya. Un 10 personajes. 10. Enlazamos el piloto. Enlazamos el... Enlazamos el... Enlazamos el... Enlazamos el... Bueno, o Latina también. No, si se lo hacen que nos den crédito. Sí, obvio. O Latina también, arríguense. Yo voy a proponer uno. Ya. Samara Lobatón. Sí, fijo. Funciona. Sí, funciona. Vamos, Samara. Samara. Samahara. Samahara. Samahara, como dice el amigo... Lobatón, él ha dicho que es Samahara, no es Samara. Se enoja, se enoja. Samahara, yo le puse el nombre. Claro, Samahara. Sí, sí. Eh, ¿quién más? Shirley Arika, fijo. Shirley. Fije. Shirley es polémica. Molín. Tuzelia. Tuzelia, sí. Necesitamos... Yosmeri puede ser, pero... Chulín. No, pero son todas mujeres. Después de hombres, pondría... Yo creo que para una casa más famosa funciona muy bien Five-Austin. Porque no tiene filtro. Sí, pero tienes que tener en cuenta que en ese tipo de realities tienes que tener no solamente gente polémica, sino tienes que tener una contraparte que son como actores que tú no te imaginarías que participen en ese tipo de realities, pero con una buena oferta dentro. Por ejemplo, lo de ahorita del granche, Jelly Reategui me encanta. Una Jelly Reategui ahí... La chalamaría. Sería muy graciosa. Vaya, entonces. Yo metería a Manco. Porque si voy a meter a Shirley, Manco tiene que ir. Sí, también. Por un buen bitute. Por un buen bitute. Claro, Manco. Raymond R. Claro, Raymond Manco. Después, Mr. Pete. Mr. Pete. Obvio. Se enojaría. Sería de enojón, pero la gente lo maría. Y también lo odiarían un poco, pero daría show. Tenemos a Manca, Shirley, Duzelia, Jelly Reategui, Manco y Mr. Pete. Tenemos seis. Mr. Pete. Luego tenemos que poner a otro guapo también. Así como hay Fabio Goscine debe haber otro modelito así. ¿Por qué aceptarías? También. ¿Por qué tú no? ¿Tú aceptarías? No. ¿Por qué? Por un buen bitute, ojo. Por un buen bitute. Me depende, claro. Si me dicen así, la ponen así. Es que esos reality solamente te van a ofrecer buen bitute. No te van a ofrecer mil soles, pues amigo. Lo que pasa es que, claro, imagínate. Si yo en Twitter pongo lo que pongo, imagínate una casa. O sea, las cosas que diría. Ojo, salgo con un amigo hoy día. Y me decía, lo que tú pones en Twitter es nada. O sea, me dice, yo tengo acá Prince que te destruyo la carrera. Porque obviamente, o sea, yo tengo pensamientos, son mis maneras de pensar. Claro, claro, claro. Me loco también. Renatito Junior lo metería. Renatito Junior. El para la fenómena. Sí, lo metería a Renatito. Igual yo que Renatito Junior. Renatito Junior. Con Chirri, con Samara Semerol. O sea, Renatito Junior. Y digamos que a Les Buller lo mata, ¿no? O sea. Claro. Pero a ti, ¿qué más? Que no sea alguien como aquí del pasado. Alguien que rompa más. Bueno, no creo que entre, pero Tollizonte, por ejemplo. O que de Show también. Alguien que de Show, sí. Tomate. Tomate Barrasa. Tomate Barrasa es un buen personaje. Tomate lo pondría. Tomate, sí, sí, sí. Luego necesitamos a alguien de las redes. Necesitamos a alguien. No, yo no, yo no. No, me quema. ¿No te meterías? No, me quema. O sea, siempre he dicho como que sí me metería. Porque también he visto mucho ese tipo de reality. Si soy muy fan. O sea, como que igual, teoría, lo sé. Pero la práctica la prevería. Un Jossi, algo así. Claro, tenemos que buscar un youtuber, alguien que... Yo, yo. Yo, yo, claro, algo así. Que sea como que de las redes y luego... Alguien de redes, ¿sabes? Alguien de redes. Queda como alguien de redes. Cristo Rata. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Falta uno. Yo metería a alguien así como que sea muy bizarro. Yo, Chibolín, por ejemplo. Alguien que no vaya con todo el grupo. O sea, como... O sea, Chibolín ya está bueno. No, alguien que esté como viviendo en el extranjero hace mucho tiempo. Medio anticuchi. Pero que regresa a Scarwood. Pero Wood es aburrido. No, Wood es aburrido. ¿Usted no tiene una show? No. Jezabela. Jezabela. La sacaría así del cajón. Jezabela. Jezabela y que me traiga las historias. No, no. Pero ya, mira. Así quedó la casa. Samara, Shirley, Duseria, Jelly, Raymond, Mr. Pete, Renatito Jr., Tomate, Jezabela y alguien de redes. Y alguien de redes. ¿Qué quiere ser hombre? ¿Para qué hay? ¿Y quién conduciría el rally? Mónica Ceballos. No, yo no. Yo no estoy para conducir. Mónica Ceballos. Sí, obvio. Es que ese reality no es por... O sea, es polémico porque la gente adentro va a hacer su polémica, va a hablar, va a soltar chisme y demás. Pero la conducción es como muy puntual, no te meten en los escándalos, ni genera conflicto. Bueno, yo no conducía de moro. Es que Argentina es diferente el gran hermano, porque en Argentina es como más... Son NNs. Son NNs, pero aparte tienes que sostener el programa medio año, seis meses. Entonces es diferente a la Casa de los Famosos, que es más cortito, porque los famosos no van a aceptar de estar más de tres meses, pues es mucho bolo. Claro, te vas a la ruina. Pero ahora, Mónica es una gran... A mí me encantaría Mónica. Es una gran conductora. Es una gran persona. Yo también tuve el privilegio de estar con ella en la temporada y es muy buena onda. O sea, y otra que tú dices, o sea, esa es galones, galones, no es nada. Yo sé que estuve en Estados Unidos, todo, pero en su momento era la número uno acá. Claro, sí, obvio, obvio. Yo podría conducir en la sala de redes. En la sala de redes. Claro, la reacción en vivo. Pero tú sabes que yo, es más, esto lo voy a contar, nunca lo conté. Y una vez le dije a Morán, me acuerdo, que, entonces no se lo dije como conversando. Le dije, hoy no he pensado, tipo, reaccionar en vivo en redes sociales, al Grand Show, al Grand Chef. O sea, ¿por qué no reaccionan en vivo? ¿No crees que muchas veces, tipo, se desestiman las redes y que recién en la tele están empezando a darle el valor que merecen las redes? ¿Cómo reaccionan en vivo? O sea, por ejemplo, cuando tú te vas a hacer la Copa América con los chicos de No Somos TV reaccionando en vivo. Y tú dices, ¿quién te va a ver, hermano? Si están viendo el partido, ¿quién va a poner? Escúchame, en fecha 25.000 personas conectadas en vivo. Y tú dices, eso lo aguanta, son 25. Es que yo creo que ese va a ser el futuro en general de la televisión, que ya está pasando en otros países y todavía no pasa acá al 100%. Pero sí, obvio, tienes que hacer que se mezcle lo digital con la televisión, ¿no? Porque la inmediatez es Twitter, TikTok, los lives, las reacciones en vivo. Entonces, todo eso tiene que mezclarse, ¿no? Y también creo que el día que los canales de televisión en Perú dejen de creer que tienen que verlos a través de su página web y empiecen a transmitir en YouTube, ahí también va a renacer un poco la televisión. Porque en otros países sí transmiten su señal por YouTube y te genera, pues, igual vistas, te genera que puedas hacer videos. Acá en Perú todavía todo es como, no, entra a nuestra web, entra a nuestra... O sea, no, tienes que darle la inmediatez al usuario. A ver, yo a mí pasaba, por ejemplo, cuando yo veía Masterchef en Argentina, que lo pasaba Telefe. Sí, Telefe. Arrancaba el programa tipo 20 minutos más tarde, porque eran todos los comerciales que se comía y empezaba el programa y tú lo podías ver en vivo, el programa de YouTube. Claro, claro. Sí, yo también veía por Telefe y YouTube, había una señal de Salta, creo, y la veía. Claro, de Salta. O de Córdoba. Oh, mi amor, me encanta. Yo soy fan. Entonces, claro, eso te permite a la gente también tener inmediatez y reaccionar y comentar en vivo. Y ahí así hacían que cuando eliminaban a un participante, este participante reaccionaba en vivo al programa, o sea, a través de redes. Entonces, no sé, tú veías a uno que habían eliminado, al rockero, por ejemplo, el rockero, este está mal loco, ¿cómo andaba a ser? Joaquín. Joaquín, gran personaje. Sí, sí, sí. Lo eliminaban y, por ejemplo, agarraba y decía, ok, vamos a hacer el programa en vivo con él. Y él reaccionaba al programa y la gente, entonces yo digo, eso se ha perdido. O sea, no le encuentro todavía la vuelta a encontrar reacciones inmediatas al programa. Por eso yo digo que tiene que haber un proyecto, aunque la gente diga que no, que no, como la Casa de los Famosos en Perú, que eso va a hacer que la vuelva esa emoción de ver él en vivo y rajar en digital y meterte ahí. Yo creo que es lo único. Sí, ha habido Gran Hermano. En su momento, Gran Hermano del Pacífico, que se hizo hace muchos años en ATV y luego hubo la Casa Gisela. Pero nada más. Hace años. Y la Casa de los Secretos en latino, pero con gente desconocida. Pero, ¿Magalín hizo la Casa de los Famosos? Eh, pero eso es una secuencia. No, 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 no. Claro, lo graban en tres días y lo cortan como para que te dure dos meses. Es que es así, tres días, pero lo estiran un montón y con personajes polémicos. Pero mira lo que sacó la Casa Magali. Ciorella Rettis hablando de Mirajiro. Samara Lobatón ahí confesó lo del Dr. Fon, que no lo pasaron en su momento. La funada de Chibolín por la Uchulú, con Cacho. Carlos Cacho es un buen personaje. Carlos Cacho. A Cacho yo lo metería en una casita de Famosos. Mira, ves, mira. Se da contenido. Mira, si eso te generó Gabriel Acerpa con el Gordo Benavides. O sea, estando solamente tres días, ese contenido que lo pudieran hacer en vivo, imagínate. Todo lo que puede generar una casa de los Famosos con buenos personajes. O sea, un elenco bien pensado. A mí me parece brutal una idea así. Yo la haría. Vamos a ver si es que la haría. Y tú dijiste, a esta guerra le daría un break. ¿Y a Blanchel también le darías un break? ¿O crees que...? Yo creo que este año debería, uff, sí, cerrar también. Yo creo que no está gastado el formato. Yo creo que la gente le gusta. Yo creo que es un formato diferente, que no se veía acá. Pero sí le daría también un respiro como para que la gente lo extrañe. No porque la gente esté aburrida, sino para que la gente lo extrañe. ¿Qué es lo que pasa mucho en Argentina? O sea, se maneja diferente la manera de hacer previsión allá. Pero, por ejemplo, allá te meten MasterChef. Seis meses. Luego te meten Gran Hermano, que revienta todo. Y ahora la gente quiere que vuelva MasterChef. No, y va a volver ahora a Bake Off. Por ejemplo, eso yo haría en Latina. Por ejemplo, ya. Para no dejar de lado el tema culinario. Compraría, o bueno, no sé si ellos hacen los formatos originales o algo así. Haría algo como Bake Off, que es postres. Y solamente son postres. Con un jurado del Gran Chef. O sea, no los tres. Y busco pasteleros o gente que sepa de postres. Es que hay un montón, igual que Perú. O quizás gente X, ¿no? Que no sé. O sea, yo digo, por ahí podría funcionarse una temporada. Yo creo que no funciona. ¿No? ¿No gente X? No. ¿Por qué? Porque la gente se empieza a cariñar con el público. Es que tienes que buscar un elenco como que muy diferente y diverso. Y es muy raro que pase en Perú un reality con gente desconocida que tenga éxito. O sea, en su momento Gisela lo intentó con Operación Triunfo. No le funcionó. Con la Gran Estrella tampoco le funcionó. Y todos sus reales y de baile con gente famosa sí le funcionaron. Latina lo intentó con el tema de la voz. La primera temporada, bien. Creo que también los jurados tuvieron un gran peso. La segunda, bien. Ya de ahí falleció el formato. Y Yo Soy se agarró del que imitan a famosos. O sea, gente que es conocida. Por más que sea desconocido, te representa a alguien que tú sabes quién es. Entonces opinas y dices, sí, se parece, no se parece. Pero en los formatos de gente desconocida, tipo Perú's Next Top Model. ¿Sabías que se hizo acá en Perú? No, ni idea. ¿Sí? Se hizo. Ah, en el 9. En el 9. Sí, sí, sí. Ya una temporada. Me parece brutal la calidad. Tiene increíble. O sea, yo lo haría mil veces. Pero no funciona porque a la gente no le jala ver gente desconocida. Y es feo eso. Sería chévere que pueda existir industria así. Pero no hay, pues. Ah, pero yo sí lo he visto. Claro, con Valeria de Santi. De ahí salió Tati Calmeda Solar. De ahí salió Samantha Batallanos. Eh, buena cantera. O sea, hay formatos dirigidos. O sea, un Shark Tank Perú sabría. ¿Quién le metió un Shark Tank? Lo intentaron. O sea, pero a modo de secuencia en uno de los programas del 4. Y el tiburón era Mauricio Descanseco. Ah, bueno. Te daba para tu emprendimiento. Pero si era su tiburón. Pero si era tiburón. Claro. Pero imagínate acá a alguien que haga un Shark Tank y lo ponga Jefferson Farfón. Por así decir, Shark. Brutal. Pero tiene el dinero suficiente para invertir en negocios. Y no necesariamente que seas un negocio como en los Estados Unidos. Que ya sabes que son aplicaciones. Porque pues no vamos a tener eso acá. Pero en México la versión de Shark Tank son emprendimientos jóvenes. Tipo que acá hay un montón de gente que hace alimentos. Que hace ropa. Que hace diferentes cosas. Y no es que te pidan pues 100 mil dólares. Pues no, te piden 20 mil soles. 30 mil soles. Yo creo que sería interesante. La foquita. ¿Qué otro puede ser en Shark Tank así? Jorge Luna. Jorge Luna. Jorge Luna. Es verdad, ¿no? Ahora no se dice Shark Tank con Jorge Luna y Jefferson Farfón. Y ahí alguien más puede meter. Claro, tenemos que jugar una mujer también. Una mujer así que sea como exitosa. Gisela. Gisela. Ahí he jurado. Pam. La foquita, Gisela. ¿Qué? Gisela que me da pala. Pero imagínate. O sea, es una gran idea. ¿Qué habla Steve Bessie, bro? Perdónanos. Este, pero sería chévere. Sí, es verdad. A mí me gustan mucho los realities. Yo veo todo tipo de realities. Entonces, me considero un besito. Y tú a mí que estás en el medio de las redes, ¿cuál crees que sea el secreto, por ejemplo, del éxito de Farfán y su podcast, por ejemplo? Porque yo hablo, a mí me parece espectacular el podcast, Jeffrey. Yo creo que pasa por ser el pionero. Siempre te va a ir bien y luego ya toca mantenerte. Pero él, de lo que está haciendo, sea un futbolista que haga un podcast invitando a sus amigos, que también son conocidos y fuertes, porque tampoco se está llevando pues al que recién está empezando. O sea, está llevando a figuras importantes de fútbol peruano que no dan entrevistas así por así y se sueltan así por así. Entonces, todo eso ya es como un plus. Sumándole que tiene buena producción, porque se le ve una producción chévere. Sí, no, invierte. Me cago que se invierte. Obvio. Pero entonces ahí ya la gente se queda y le va bien. Y además que creo que también la cercanía que genera con el entrevistado no es una cercanía que, por ejemplo, podemos generar nosotros porque no nos conocemos, somos amigos. Nosotros acá somos entrevistador, entrevistado y en ese caso él es amigo conversando. Y es una charla más de fútbol. O sea, que mucha gente le enoje la forma en la que se expresan y todo lo demás. Creo que ese puede ser el secreto, ¿no? Sí, sí, sí. Gente, llegó su momento de formar parte de Tiempo Muerto. Lo único que tienen que hacer es darle like a todos los videos de las entrevistas, compartirlas y suscribirse marcando la campanita para que así estén atentos a los distintos personajes que van a pasar por el canal. Ya lo sabes, únete a Tiempo Muerto. Y hablando de la televisión y de los grandes personajes que hay en la televisión, ¿qué opinión te venís de Magal? Siento que es la que marca la pauta en el espectáculo en Perú. O sea, por ejemplo, este año venimos hablando de Pamela Franco, de Cristian Cueva, de Domínguez, de López y lo empezó Magal. Con Ampai, con Marimocada, La Camioneta, El Good Time y Domínguez. Y a partir de ahí, hemos tenido historia de meses. Entonces, sí, le va súper bien. O sea, es una persona que sabe generar por algo que tiene tanto tiempo en televisión y en el espectáculo para mí es ahorita la que marca la pauta. Y, Rodrigo, me gustan. Siento que hacen entretenimiento, obviamente con chismesón. A mí me gustan porque además es otra perspectiva de chisme. Y yo los veo. O sea, sí consumo. Y obviamente también saco un montón de material. Y bueno, me retroalimento. Y creo que en alguna vez también de lo mío, se habrán retroalimentado tanto ellos como Magal y como otros programas. Y yo creo que así funciona esto. O sea, a mí me gustan igual. Es algo que comparto. Muchas veces, por ejemplo, acá nosotros hacemos entrevistas. Muchas veces me dicen, en plan, ¿por qué entrevista gente del espectáculo? ¿Por qué no hablas de fútbol? Porque no es un género de fútbol. Gente, se lo he dicho mil veces. Es un canal de entrevistas. Y muchas veces uno genera una entrevista, habla, por ejemplo, primilla nuestra de Domínguez acá, que le había tirado maíz a Carlos de la zona. Y luego reventó en todos lados. Lo negó acá. Y claro, salió eso en distintos medios. Y después salió dando piquín. Porque claro, metió picolete. Y claro, hemos tenido algunas que obviamente rebotan. Y yo creo que es una retroalimentación. Obviamente a nosotros nos sirve mucho más que a ellos. Porque obviamente que nosotros repostee Magali es como brutal. O que lo chingue ahí. Claro. Es muy bueno. Pero creo que ellos también sirven para llenar su contenido, ¿no? Sí. Yo siento que todos nos retroalimentamos de cierta manera, ¿no? Obviamente ellos generan mucho más contenido porque tienen un equipo detrás. Tienen periodistas que hacen notas. Tienen un programa de dos horas. Entonces por ende tienen que llenar sus dos horas con contenido. Y sus opiniones también son contenidos. Entonces es súper fuerte, ¿no? Hay que ganarse una hora y hablar, hablar. Sí, es que llegar a ese punto ya yo los admiro. O sea, yo no me podría... O sea, ahorita no me imagino estar al frente de una cámara dos horas opinando de farándula y sin parar y dura y cruda de la manera que lo hacen. O sea, a mí me encanta. Lo veo y soy espectador y aplaudo cuando lo hacen. Pero yo no sé si aguante dos horas. ¿Pero lo harías? No sé. Ahorita no creo. ¿No te han ofrecido? No. ¿Nunca te han llamado para hacer algo en tele? No. O sea, fijo, no. O sea, sí. Tengo como una propuesta media así dos veces. Pero no era como para hacer espectáculos, espectáculos, espectáculos puro y duro. Era como para algo así que quedaron como en el tintero. Pero sí, me junté, me reuní dos veces. ¿Y crees que Ayicela se le estaría en la tele? Siento que es necesaria. Porque ella misma generó ese punto de los realities en Perú también. Entonces creo que ella ha sido como la pionera trayendo el formato de Bailando por un Sueño. Y ya no se acostumbró desde esos años a tener todos los sábados show y generar más show. Hace mucho que no haya. Claro. Entonces sí, obvio. Yo siento que sí es necesaria en la televisión. Pero también entiendo que quiera descansar, ¿no? Ella está descansando hace rato. Ya te avise, ya me puse algo, ¿verdad? Amigo, con las fortunas. Es decir, que quiere comprar el canal y no sé qué, ¿te imaginas? La foto de bala, claro. No, pues ya. O sea, yo también descansaría. Yo te decía, ¿irías al Grand Chef? ¿Pero al Grand Show irías? No sé. Al Grand Chef sí, de frente te digo sí. Al Grand Show no. No porque no baile. O sea, siento que bailo fresh. Pero siento que ahí sí tienes que ir a la mecha pura y dura. Si quieres sobresalir. Si no, o te van a buscar la mecha pura y dura. Y si tú no te defiendes, también quedas mal. En ese tipo de realities creo que el confrontamiento es válido. Y no sé si yo esté preparado para ese tipo de confrontamiento. No sabes si te gusta. A vos a la mecha, pero claramente no iría, hermano, porque me tropiezo en el primer paso. No, pero tu pareja te carga a ti. Claro, imagínate. Sería increíble. Y claro, por ese lado sería bueno, ¿no? Que a mí me carga mi pareja, claramente. Sería el único. Claro. Pero no, y pasé con el brazo. No puedo levantar un paso. Pero sigues mal, mal, mal el brazo. Sí, sí. No puedo levantar un paso. Pero amigo, también, ¿cómo te pasaste? Esa caída fue muy fea. Bien huevón también, ¿no? Sí. La verdad, sí. La verdad es que... No quería decirlo, pero sí. Es de huevón. O sea, es como... Tuve mucha confianza que estuviera en esa caja lena. Y salte mal. Y lo bruto es que yo me iba a vacaciones. Siempre lo cuento. Al día siguiente me iba a vacaciones. Allá pedí a vacaciones. ¿Y a dónde ibas? A Máncora. Solo. O así a Chilear. A Chilear. Dije, bueno, aquí en todas las vacaciones voy a Máncora solo. Ni siquiera me voy a comprar el pasaje. Pero tenía todo reservado. Pero dije, no, mañana te perdón no me lo compro. Los pasajes siempre van lo mismo. Encima, sí. Uy, Gisela. ¿Estás hablando que Gisela tiene plata? No, pero... Qué bien da el YouTube. Me podés sacar mi canal. No, pero hice un traqueo de... Ay, 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 ok. Ah, 300 dólares. No, oiga, 140, 140, 140 dólares. Y dije, no, ya mañana lo compro. Ese mismo día creo que le iba a matar. Y me hice pelotón. Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Y a Máncora qué te gusta hacer? Es raro porque no me gusta la playa. A mí tampoco. La odio. Sí, tampoco. No me gusta mojarme y luego salir de la arena. Esa sensación de la arena mojada. De la arena pegada en la pierna. Sí, la detesto. Horrible. La detesto. Bueno, bueno, hay piscina. O sea, es como sales de la arena y te puedes meter... Pero, por ejemplo, me encanta Río de Janeiro. Amo. Es lindo. Pero porque me gusta descansar y me gusta la juerga. Ah, bueno, yo voy por eso. Por descansar y por la juerga. Claro, es que en Máncora hay buena juerga. Sí, claro. Yo fui en verano y jugué bien. Lo tengo pendiente. A fin de mes, perdón. A la nota, no voy a grabar. Pero te vas con los chicos, pues. No, me voy solo. No voy con una... No los quiere, chicos. Me quería ir... Siempre digo, me quería ir con mi hermano. Y mi hermano de Arroyo me dijo, no, yo me voy a Ayacucho. Buena suerte que te vaya bien con Ayacucho, Leo. Claro. No es mi perfil de viaje en este momento. No me damos suerte. Ahora sobre todo la gente de Ayacucho. ¿Quién crees que es el personaje más cancelable de la fanátula de Ménio? Dominguez. ¿Sí? O sea, ¿les decirle a My Hate tiene? Ahorita creo que sí. En su momento fue Tomate también. Sí, Tomate le pegan. A Tomate le dieron duro. Bueno, también, no quiero decir merecido. Pero, de cierta manera, pues. Claro, se hace una dipa y de 10 boletos compra nueve. Claro, o sea, el hate, como bueno. Ay, por qué es el hate, ¿no? En su momento también a Josmeri le dieron duro. A Tilsa. Si hubiera existido más las redes, creo, como están ahorita, en su momento hubiera sido también, uf, una explosión de hate cancelable. Pero, por ejemplo, yo creo que el Grand Chef a Tilsa le lavó la cara. O sea, no es que le lavó la cara, pero la mostró de una manera distinta. O sea, yo te digo, cuando yo estaba en el Grand Chef, vivía pendiente de los comentarios de la gente, porque obviamente uno quiere ver la respuesta de la gente. ¿Y no te cae el estrés? En ese momento no. Lo que pasa es que el Grand Chef es un programa muy querido. La gente quiere mucho. O sea, yo siempre lo digo, me cambió la vida. Yo entré y la gente no sabía quién era. Y valio, porque yo que golpeaba el fútbol. Pero sí, yo veía los comentarios en general. Y cuando arrancó, por ejemplo, a Tilsa le daban. Y yo un momento le hablé con ella. Y después la gente le empezó a agarrar cariño. Y de hecho, la gente quería que gane. O sea, era... Claro. A mí también me gustó mucho la participación de Tilsa. Pero creo que le cambió la imagen. Y creo que ese programa, en cierto sentido, te puede ayudar mucho a cambiar tu imagen. Sí, obvio. Un reality te cambia... Es 50-50, en verdad. Todo tipo de reality es 50-50. Puedes sacar lo mejor de ti, como puedes sacar tu verdadera cara, que de repente para ti está bien, porque es tu forma de ser, pero a la gente no le gusta. A mí me pasó, por ejemplo, un día que yo exploté, porque no me salía, no sé qué. El día de las papas, que teníamos que cortar, que claramente era un animal, con formas y todo eso. Y yo ese día exploté y grité al cielo un glissurote. ¿Cuál era la papatón? La papatón. Ajá. Pero claro, yo saqué un glissurón, porque yo soy muy glissuriento, y en ese momento nunca me había visto así. Entonces llegaron, ¿What? Claro, todo el mundo fue como, ¿Qué te pasó? Claro, claro. Y era como, no, es que la frustración que se siente en ese momento, porque en verdad, es como que te muestras tal y como eres, o sea, no puedes fingir, te puedes hablar, hay gente que sí finge, pero no sabemos lo que finge. Pero no creo, o sea... Hay gente que crea un personaje y que mantiene el personaje para bien o para mal, en general en la tele, pero no era mi caso, entonces era como que un grito al cielo de la concha. Claro, claro, claro. O sea, no conseguíamos el ratoncito, no lo teníamos. Claro, eso es lo que me parece chévere, el gran ché, pues que puedes sacar esa personalidad tuya, que la gente puede conocerte de otro aspecto, porque yo todo el día no paro gritando, te leo, pues 60 segundos. No, o sea, no todo el día es eso. Ahora te digo, ¿Quién es el más cancelable? Me decías, Domínguez. Domínguez, me decías, ¿Y quién es el más querido? Sientes tú en el medio. Que la gente, por más de que se mande alguna cagada, la gente lo quiere y lo respalda. Yo creo que Rodrigo es muy querido, Rodrigo González, muy querido. De hecho, cuando tuvo este versus con Janina La Torre, los comentarios a favor de Rodrigo eran inmensos. Y bueno, creo que él también ha construido una comunidad, que eso es muy complicado de hacer. Entonces, creo que es muy querido él. Es muy evocado, una vez me lo contribuyó a un restaurante, y lo saludé, lo cruzamos, y muy, muy evocado. ¿Para qué? No lo conozco. Creo que lo he visto una vez en mi vida, pero nada más. Después, ¿quién creo que sea también full querido? Así que, ah, la gente lo ama y ve, y dice, ah, por todo. Hoy le has hecho muy querida. Sí, pero no la consideraría, no la pondría en el top 5 de queridos del Perú, ¿ah? No está. No, o sea, la gente que igual critica mucho su decisión de estar con Tinelli, que nadie le debe importar, pero le dicen, ah, me interesa, ah, ¿me entiendes? O sea, siempre te van a encontrar algo, pero hay gente que de verdad no hace cosas que sean para no quererte. ¿Tú crees que hay amor ahí, sincero y público? Sí, obvio. Yo creo que sí. ¿Y verdadero? Yo creo que sí. Que de padre a hija, hija a padre, yo creo que sí. Y me cae bien también. A mí me cae muy bien, sí. Yo creo que sí hay amor. Igual fue a contar a él, ¿no? Pero él se enamoró, pues, no es que ella llegó a enamorarla. Él comentó, él comentó cuando recién llegó a la conferencia de prensa que le ha impactado. Sí, 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 de hecho la están moceando ahora para el cantando a Milet, para el cantando 2024. ¿Para que cante? Sí, claro, si Milet es cantante. Bueno, o intentó cantar. No sé, ¿canta bien? No sé. En el Miss Super Talent lo cantó, yo soy cante, soy yo. ¿Y qué tal canta? No, en el Miss muy mal, pero luego ella ha practicado, porque yo la he escuchado cantar, este, con Miriam, una canción de Miriam Hernández, la he escuchado cantar con la hija de Tinelli, ha hecho teatro, ha hecho pantalón, ella protagonizó pantalón y cantaba. Sí, 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 la mamá de Martita. Doña Martita Brava. Sí. Es un personaje importante, es complicado. A Martita la metemos a la casa. Martita mata a todos. Martita sería un éxito, Martita es muy gracioso. Es un personaje la mamá de Martita. Sí, totalmente. Pero yo creo que representa a esas mamás. Sí, claro, protectoras, o sea, de hecho, a ver, las mamás son así, la vida, no lo conté, yo a mi mamá, no somos TV, y Rebocio, sí, eso es gracioso, y fue tu cuadro, Rebocio, está en un cuadro. Que de hecho, yo creo que las mamás de las personas que estamos en televisión, en medios, en redes, o lo que fuese, seguramente, pues, si fueran expuestas o tendrían ese carácter de Martita de salir en televisión, harían lo mismo. Igual, estoy 100% seguro. ¿Tu mamá qué te dice? No, a mi mamá no le gusta la televisión, o sea, me ama, ama todo lo que hago, se mata de risa, siempre me pide, ¿qué? Puedes el chisme del día, no sé qué, pero no la vas a ver sentada, pues, en un programa ni nada. No, 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 creo que si yo llevo a la final, si participara el Grand Chef, ni iría tampoco. ¿Ah, no? No, no creo que le gusta, no le creo, no, no, siento que no le gusta la televisión, la exposición, y está bien. Bueno, me siento un punto, claro, tampoco le gusta, el día de mi cumpleaños le invitaron, fue, o sea, me preguntó igual, pero sí, bueno, qué convencer, escúchame, para ir cerrando, si tuvieras la oportunidad de entrevistar a alguien del medio, ¿a quién te gustaría entrevistar? Del medio peruano, o sea, si me gustaría, pues, es que no sé si se hago entrevistando, pero puede ser Magali, puede ser Gisela, tipo las reinas de la televisión, las divas. ¿Y a quién no entrevistarías Nevalos? ¿A quién no entrevistaría? A Domínguez. Porque siento que no le voy a creer nada, y voy a, todo lo que me diga, yo voy a querer responderle y disfrutarle, entonces sería una mala entrevista. Te vas a terminar peleando. Sí, totalmente, la frándula me hace intensidad, aunque no me lo tome tan en serio. Pero te lo tomas así como, o sea, ¿vives la frándula? No, al inicio sí, cuando no hacía contenido en redes sí, o sea, vivía, era de los que estaba viendo y te indignaba, tuiteaba, era hater, todo. Te indignabas. Pero ahora, no, cero, cero menos cero, duermo tranquilo, o sea, hay momentos de mi vida que no quiero que me hablen de farándula, porque estoy en otras. Te aburre. Me aburre, sí, pero igual lo hago, pues. ¿Crees que Cueva está con Pamela Franco? Sí, creo. ¿Crees que están? Sí. ¿Y crees que Domínguez le tiró el dato a ella? Sí, también lo creo, porque si no, lo negaría, y no tiene nada que ver con el hecho de, de, no quiero hablar de la mamá de, de mi hijo, porque la involucra, no sé qué, no sé cuánto, porque puede decir no, y ser tajante y no hablar más, pero tú no decir nada, al que Cayo torda, creo. Y más allá del vecino ya volvieron, ¿no? Carla y Cristian, yo creo que están coqueteando bien intensamente. Yo a ella la veo bien templada, Domínguez. Sí, yo también. A ella más que a él. Sí. Sí, 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 yo también veo lo mismo, pero yo le diría que no, Carla no. Amiga. Amiga no, no, y me cae bien, porque la he visto, alguna vez me la he encontrado, y nos hemos saludado, y nos seguimos y todo, y no, siento que ella es demasiado chambera, o sea, es como que todo lo que tiene para poder sobresalir, pero también entiendo el, el factor, que lo hablaba con mi mamá el otro día, de, pucha, tú intentarlo varias veces y al final no te funciona, y de repente tú dices, pero esa persona, por más que haya hecho lo que he hecho, pucha, le tengo, tiene algo, ¿me entiendes? Seguramente le ha visto ese factor algo a Domínguez, que pues no quiere olvidarlo, y ya pues en ese momento, ¿quién somos para juzgarla ya? Sí, ya, ya fue bien. Ya más tienen hijos y todo, es un músculo muy fuerte. Bueno Rick, escúchame, gracias por estar, gracias a ti por invitarme, espero que lo hayas pasado bacán, que te den divertido, que la gente te siga en las redes sociales, porque si se pierden algún programa de espectáculos, el hombre se los resume en 60 segundos. Obviamente, síganme en YouTube, no, YouTube no tengo todavía, vas a hacer YouTube, me gustaría en algún momento. Nosotros acabamos de estrenar, pues, Chibi, 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 Puro Floro, así que, yo vi lo vi lo vi. Están contando, ellos van a contar una anécdota, no sé si me van a tirar alguna, sí, sí también, ojo, bueno. ¿Tienen qué? Pues, bebé, hay que sustentar, los billetes. ¿Hoy hay bomba? Bueno, que justifiquen, que justifiquen. Que justifiquen. Bueno, redes sociales y en mi canal de difusión en Instagram, y se enteran el minuto de minuto de las cosas, y ahí, nada más. Bueno, perfecto, gracias por estar aquí. No, a ti, gracias. Ricardo Torres estuvo con nosotros en Diego Borja. Gracias.